Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 21, resta de polinomios. Aquí están los pasos del procedimiento que se deben seguir para efectuar la resta entre dos polinomios. Esto es para hallar la diferencia entre ellos. Pausa el video y le da cuidadosamente estos pasos, los mismos que yo voy a seguir para efectuar este ejercicio número 24. Primero hay que identificar el minuendo, que es aquel polinomio que está precedido inmediatamente de la palabra restar. Dice este, los polinomios se deben escribir en forma ordenada y ambos ordenados bajo el mismo criterio. Aquí yo los voy a escribir ordenados en forma descendente respecto de la X. Entonces escribamos el minuendo, X a la 8. Sigue el término con X a la 7, como no está aquí, entonces dejamos un espacio. Y por acá se escribe menos X a la 6. Tampoco está el término con X a la 5, dejamos otro espacio. Y se escribe a continuación 3X a la 4. También se deja un espacio para el término en X a la 3. Y por acá escribimos menos 5X a la 2. Un espacio para la de X a la 1 y por acá menos 9. En una fila inferior se escribe el sustraendo, cada término debajo del remejante y con signo cambiado. Aquí escribimos menos 7X a la 7 menos 5X a la 5 más 23X a la 3. menos 51X a la 6 menos 36. Ahora hacemos una línea horizontal y procedemos a reducir los términos semejantes. Aquí todos estos están solos en las columnas. Te los bajamos a todos ellos tal como están. X a la 8. Menos 7X a la 7. Menos X a la 6. Menos 5X a la 5. Más 3X a la 4. Más 23X a la 3. Menos 5X a la 2. Menos 51X. Y aquí se tiene menos 9 menos 36. Tiene el mismo signo, se coloca el signo común y se suman los números. Menos 36 más 9 igual a 45. Entonces ahí da menos 45. De tal manera que al restar este polinomio de este otro polinomio se obtiene. X a la 8 menos 7X a la 7 menos 7X a la 7 menos X a la 6 menos 5X a la 5. Más 3X a la 4 más 23X a la 3 menos 5X a la 2 menos 51X menos 45. Así concluye la solución de este ejercicio. Para aquellas personas que están interesadas en recibir clases de matemáticas online, me pueden escribirme a este correo electrónico. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.